Hola, bienvenidos. La clase de hoy es para radiación, que es uno de los mecanismos de transmisión del calor, y para la ley que lo describe, que es la ley de Stefan Boltzmann. Hasta ahora vimos dos de los tres mecanismos de transmisión del calor. El primero fue la convección, el segundo la conducción, y hoy le toca el turno a la radiación. ¿De qué se trata la radiación? Resulta que el calor puede viajar montado en una radiación, salir de un cuerpo y llegar a otro a través de una radiación. Esa radiación es la radiación electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas se integran con una familia muy amplia. Cuando yo mencione a alguno de los miembros de esa familia, vas a tener una idea un poco más cercana a la radiación electromagnética. Esa familia la podemos ordenar de varias maneras. Una es por la energía que transmite esa radiación. Acá te la presento de mayor a menor, arriba las más energéticas, abajo las menos energéticas. Y el primer segmento está integrado por la radiación gamma. La radiación gamma es una radiación muy penetrante y muy dañina para el cuerpo humano. Nos atraviesa un rayo gamma, como si nada, generando daños. Y por suerte hay muy poca radiación gamma en el universo. Y además acá en la tierra tenemos la atmósfera que nos protege de la radiación gamma que hay por todos lados. En la familia continúa los rayos X. Los rayos X también son muy penetrantes, nos atraviesan perfectamente. Tal es así que se pueden sacar fotos de transparencia del cuerpo, que son las radiografías. Y también son dañinas. Así que hay que tener mesura en la práctica de las radiografías. Después viene la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es bastante penetrante, pero no es capaz de atravesar el cuerpo entero. Penetra hasta debajo de la dermis y también genera daños. La atmósfera nos protege también de la radiación ultravioleta, pero bastante penetra y nos llega a nosotros. La piel se defiende creando un pigmento, la melanina, para evitar la penetración de los rayos ultravioleta. Pero hay que protegerse de la radiación solar, que es la que nos envía la mayor cantidad de radiación ultravioleta. Después viene la parte más bonita para nosotros, que son los rayos visibles. El espectro visible, que va desde el desde el violeta hasta el rojo. También es radiación electromagnética. Después vienen los rayos infrarrojos, que nosotros ya no los podemos ver. Después las microondas. Y por último, las ondas de radio y televisión. No todas las radiaciones de este espectro transmiten calor. El rango en el que la radiación transmite calor está más o menos acá, mayoritariamente en el rango del infrarrojo, aunque se puede extender en algunos casos hasta incluso la luz visible. Bien, la ley que describe la transmisión del calor la conocemos como ley de Stefan Boltzmann, y la tenés ahí. Que dice que la cantidad de calor por unidad de tiempo que se transmite con la radiación es igual a una constante, que se llama constante de Stefan Boltzmann, por un factor de emisividad que depende de la superficie que está emitiendo o recibiendo, por el área de esa superficie, por la temperatura absoluta a la cuarta potencia del cuerpo que está emitiendo. La constante de Stefan Boltzmann, te la presento, se simboliza con la letra griega sigma minúscula, 5,67 por 10 a la menos 8 watt sobre metro cuadrado kelvin a la cuarta. Es una constante que no depende del cuerpo, es una constante universal. El factor de emisividad es un factor que vale entre cero y uno, no tiene unidades, y lo que refleja es cuánto permite la superficie de un cuerpo emitir o recibir radiación. Vale cero en el caso de un espejo, rebota todo y no permite penetrar la radiación, por lo tanto el cuerpo no se calienta, tampoco emite. Y vale uno en el cuerpo negro, permite el ingreso de toda la radiación y también su emisión. La piel humana tiene un valor de emisividad muy cercano a 1, 0,97. Últimamente con la pandemia del coronavirus se hizo muy popular el termómetro infrarrojo. Es un termómetro de radiación que lo que hace es leer la radiación que emite un cuerpo. O sea, es una técnica no invasiva. Algunos modelos vienen con un pequeño puntero láser para saber dónde uno está apuntando, dónde uno está leyendo. Hay que saber que esos termómetros no leen la temperatura uniformemente de cualquier cuerpo. ¿Por qué? Porque dependen de la emisividad del cuerpo. Si yo quiero tomar la temperatura a la que está el agua dentro de una pava de acero inoxidable, el acero inoxidable tiene una emisividad muy baja, así que me va a dar un valor mucho menor que la temperatura real del agua. Todo cuerpo, por el solo hecho de tener cierta temperatura, cosa que es inevitable, emite radiación calórica. Pero también recibe radiación calórica del entorno en el cual está ese cuerpo. Entonces es importante pensar en una cantidad de calor por unidad de tiempo neta. Lo que se hace es sumar el calor que recibe un cuerpo por radiación y restarle el que emite. Al calor neto, le voy a poner un subíndice N, será entonces el calor por unidad de tiempo que recibe del ambiente. Tanto la emisividad como el área, son las del propio cuerpo que está recibiendo. Y la temperatura absoluta es la temperatura promedio de los cuerpos que rodean a ese cuerpo. Y la de emisión, ahí no cabe duda, la potencia emitida es la constante de Boltzmann especializada para el propio cuerpo, con el área del cuerpo y la emisividad del cuerpo. Esos dos factores se repiten, son los del cuerpo. Entonces nos queda así, constante Stefan Boltzmann por emisividad por área por la temperatura del ambiente a la cuarta potencia menos la temperatura del emisor a la cuarta potencia. Tened cuidado, la potenciación no es distributiva respecto a la suma y la resta. Así que no es cuestión de restar las dos temperaturas y esa resta elevarla a la cuarta potencia. Tenés que elevar primero a la cuarta potencia ambas temperaturas y recién después restarlas. Bueno, y esto fue todo para esta clase muy cortita. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.